¡Suscríbete al canal! 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 Guardia esperando que alguien les hable. ¿Sí? Sí, esperando a alguien que los contrate para una serenata. De madrugada. Tienen que corretear coches, aguantar borrachos. Y por si fuera poco, esto es real. Siempre hay un personaje en el grupo, en el mariachi, que se le conoce como el caimán. Y es el que se carga de cobrar. Y obviamente el que parte y comparte se queda con la mayor parte. ¡Pepe Zavala es el caimán! Mira, Pepe Zavala se puso rojo. No más que no se le nota por el bronceado de lanchero de Chapala que trae. Oigan, pero mejor que nos platiquen nuestros amigos mariachis cómo se vive el día a día en esta cápsula que nos tiene preparada Susy Almeida y Gonzo. Amigos de Tunel, nos encontramos en el famosísimo Parian, desde el corazón de Tlaquepaque, en donde encontramos muy buena comida, mucha fiesta con música de mariachi. Y precisamente vamos a platicar con ellos para que nos digan cómo es su día a día, ¿verdad, Gonzo? ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Quiero que me platiquen, ¿desde cuánto tiempo tienen siendo mariachi? El grupo tiene formado 24 años. ¿Tú cuál instrumento tocas? La vigüela. ¿Te gusta la trompeta? ¿La trompeta? ¡Ah, me confundí! Perdón, es que el de la trompeta está acá. ¿Desde cuándo le pegas a la trompeta? Tengo 24 años. ¿Soplándole al metal? Soplándole duro. ¿Qué es lo más complicado que vive una agrupación con los clientes? Lo más complicado, pues que de repente se ponen borrachos y ya se ponen difícil para pagar. ¿Y se han ido algunos sin pagar? Sí. ¿Y luego qué hacen? No, pues nada. ¿Qué hacemos? Ni modo de ponernos rejegos. ¿Y quién es el caimán del grupo este? A sus órdenes. A sus órdenes. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. No, nada de eso. Todo es parejo aquí. Empezando por los copetes. Muy bien, Susi. A ver, y yo quiero saber cuál es la canción que más le piden. El son de la negra. Muy tapatío. Muy seguido y la de Guadalajara. ¿Alguna de despecho? Ah, por tu maldito amor. ¿Tienes alguna anécdota al llevar serenata? De una vez que fuimos, que nos contrató un hombre y estábamos tocándole afuera en la casa y estábamos esperando a que saliera la muchacha y que va saliendo otro hombre y pues se agarraron a besos. Pues nos quedamos así de... O sea, se agarraron a besos ellos. Sí. ¿Y usted no les dio como cosquilla? Porque dice que aquí en Jalisco a los mariachis los entierren con las botas puestas para que no se les vean las uñas pintadas. Oigan, ¿ustedes como músicos mariacheros han llevado serenata a su pareja? No, no es muy común, pero eventualmente sí. Bueno, contratamos otro mariachi porque nosotros cobramos muy caro. Sí. ¿En alguna ocasión te pasó que a lo mejor una fiesta y cantar día y noche? No, a lo mejor no día y noche, pero sí unas cinco, seis, siete horas, más nueve horas, sí. ¿Es lo más que te han contratado? Al menos sí. Sí, es un cansancio físico, pero a veces el ambiente hace que se haga más ameno. Y luego si tenemos como clientes a personas como ustedes, así, bien parecidas y todo, pues se motiva uno más. Muéstrame tu instrumento. Bueno, muéstraselo a la cámara. ¿Y cómo le rascas? A ver, una muestrita. Ah, ¿eso se conoce como la uña? La uña. A ver. ¡Ah, la uña! ¡Hala, no! ¡Hala! ¿Cuál es la canción de despecho que más te han pedido a alguien que está ya pasadito de copas? Por tu maldito amor, es una de las que más piden. ¿Y alguna mujer? Me saludos a la tuya. Más que los hombres, las mujeres se ponen ya con mariachi, con tequila, se ponen bravas. Sí. Y puras de despecho de... Que lo eché en un carrito y me saludos a la tuya y rata de... Y la chancla que yo tiro. También esa. Puras de Jenny Rivera. También. Un aplauso a todos los mariachis de México y de todo el planeta. Porque hay mariachis en todos, en todas partes del mundo. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que siendo honesto, o sea, no hay nada que represente más a nuestro país en todo el mundo que la música del mariachi. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Y yo que estoy viviendo ahora en Los Ángeles, cómo se extraña. Se extraña la música del mariachi en vivo. ¿Sabes qué extraño? Llevar serenata, ¿no? Claro. ¿Hay hombres aquí? Sí. Llevar serenata. Esa sensación de ponerse bajo el balcón, todo ilusionado, ¿no? Y cantarle a tu chica de... Amorcito corazón, yo tengo tentación de humilación. Y no, no, las mariposas que uno siente, no sé ellas, pero nosotros que estamos ahí abajo, es esa curiosidad esperando con la añoranza de que prenda la luz. ¿No? Y luego que jale la cortina. Y luego que abra la ventana y te digan, no está mi prima, se fue con el cine. Y como uno ya había pagado la serenata, pues, bueno, pues, ni modo, se la llevas a tu esposa, ya que te quedan. Ay, no es cierto, Pepesadol. ¿Para qué desperdicias? No es cierto. Oigan, pero imagínense llevar serenata con el invitado que tenemos esta noche, Pepe Zavala. Hijo, de veras, mi suegra se volvería loca. Bueno, no nomás mi suegra, todas las mujeres. ¿Sí o no, mujeres? Sí. Esta noche nos acompaña alguien que tiene tanto que contar y tanto que cantar. Estará aquí en el foro de tonight. ¡Emanuel! Y además invitamos a alguien que abrió su apretada agenda para estar aquí con nosotros. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Vamos a ver si mueve el balón mejor que yo en un partidito de foot tenis. Esto apenas comienza y se llama Tonight. Es un honor para mí presentar a un artista con sangre flamenca, con sangre torera, pero sobre todo muy mexicana. Un hombre que inició su carrera hace más de 40 años y que ha vendido más de 35 millones de discos. Uno de esos personajes que con sus canciones y su música, pues prácticamente nos ha acompañado toda la vida. Alguien que desde siempre le ha cantado a su chica de humo. Es la voz insoportablemente bella. Un rey. Sí, señora, señor. Está aquí el rey azul. ¡Emanuel! Señores, está aquí en vivo con nosotros. Ahí venimos. ¡Emanuel, buena noche especial! Emanuel, esta noche en Tonight. Bienvenido, Emanuel. Gracias. Te digo que estoy emocionado, estoy emocionado porque yo soy tu fan. No me vas a creer esto, pero mi primer concierto, mi primer concierto fue el tuyo en Chihuahua, en un lugar que se llama el Manuel Bernardo Aguirre. Sí, ¿cómo no? Yo tenía ocho años y ahí estabas tú cantando, durmiendo, vivir, y fui con mis papás. Y yo, ¡ah! ¡Wow, qué padre! ¿Te acuerdas de ese concierto? Me acuerdo. ¿No me viste? Estaba yo chiquito, como... Ya, yo ya sabía que ibas a ser grande. No, te va a pasar mucho eso, ¿no? Que en el aeropuerto dices, ¡Manuel, no se acuerda de mí! Yo le pedí una foto en 1988. ¿No? Y no te acuerdas. Y le dice... Hay cosas muy características que sí te acuerdas por algo que ocurrió, ¿no? Leí, no recuerdo dónde, de una niña que estaba enferma de cáncer y que empezó a escuchar una de tus canciones. Sentirme vivo. Y se recuperó. Pues mira, la historia es dolorosa y al no tiempo es alegre. Yo fui a ver a una persona que estaba muy, muy enferma en el hospital. Y de pronto llegó una señora afuera de esa habitación. Y me dijo, oiga, ¿puede venir? ¿Me puede acompañar? Estoy aquí acompañando a un amigo. Y me dijo, ¿a dónde quiere ir? A la habitación donde estamos nosotros. Porque mi hijita, chiquita, está con los últimos momentos de su vida y está conectada. Y escucha todos los días sentirme vivo. Y creemos que esa canción, sentirme vivo, la mantiene viva. Y yo la acompañé, por supuesto, pensando que eso que me estaba diciendo era un imposible. Yo decía, no, pues quien la mantiene viva es Dios. Pero además Dios te puso en el hospital ahí con tu amigo. Sí. Bueno, pasó mucho tiempo. Y apareció una mujer. Y me dijo, oye, ¿se acuerda usted que estuvo conmigo en un hospital? Y que la canción, sentirme vivo y de mi hija. Le dije, sí, claro, sí me acuerdo. Esas cosas sí se acuerdan. Y me enseña la foto de la niña conmigo en el hospital. Y me dice, pues es esta niña que está aquí. ¿Qué tal? Ahí estaba, guau. Eso es, eso es increíble, ¿no? Cuántas anécdotas como esas, esperanzadoras, anécdotas no tan agradables, como de risa. Me acuerdo, me contaste en Miami, estuvimos en un programa y me platicaste de una fan que se metió a tu habitación. ¿Cómo estuvo eso? A ver, ya ni me acuerdo. En Dominicana, yo traía unas medallas. Aquí traigo medalla de la Virgen de Guadalupe y el Jesús. Y traía muchas medallas, un bonchesote de medallas que eran de mi padre, porque mi padre fue torero. Claro, y tu mamá bailaría y cantaba. Entonces mi padre traía un montón de medallas que se las ponía para torear. ¿Para que el cuerno no? No, pues se las ponía para torear. Y cuando yo empecé a cantar, me dijo, hijo, te regalo mis medallas. Y para mí fue un regalo muy importante porque siempre lo vi con ellas puestas. Entonces, pues no me las quitaba. Solo me las quitaba para dormir porque era un rollo, no te podías dormir. No, te enredas ahí. Y yo dormía con las ventanas abiertas, era una habitación que tenía un balcón muy grande. Entonces dejé las ventanas abiertas, por supuesto. Y dormí muy rico por la brisa y esto. Y yo entre sueños escuché clink, 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 mis medallas. Entonces me desperté y tenía cuatro chavas adentro del cuarto con esas cámaras. ¿Te acuerdas unas camaritas que tomabas la foto, tic, 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 sacabas el cassette y lo llevabas a… Ah, ya sé cuáles. Y entonces estaba una cuata tomándome fotos. Y yo pues como Dios me trajo al mundo. ¿Sin sábana siquiera? No, la sábana nada. Pero estabas… No, ya en la sábana en la noche, la sábana… Estas la sábana y la sábana queda por allá y tú el calor y quién sabe qué. ¿Pero estabas boca arriba o estabas boca abajo? No, estaba… No recuerdo. No, porque si las viste, si estás boca arriba, las ves así. Si estás así, pues es así. Sí. De todas maneras te las vieron. Me levanto a los ojos y como que no te cae el veinte. Veo cuatro niñas. Pero ahí sí está para enojarse, ¿eh? No sé, sí, cómo no. Que no les dijiste, detenerla ya. Es una ladrona detenerla. Ah, sí, pues sí, porque tenían las… Pues estaban robando las medallas. Lo primero que hice no fue mis medallas, sino la cámara. Pero ellos dijeron, oye, trae aquí la cámara, ma. Y entonces ellas se asustan. Ay, no, perdón, perdón. Y se asustan horrible. Y entonces se quieren salir por el balcón. Y el balcón tenía una cosita así para caminar por fuera. ¿Y a dónde van? Es que… No, salgan por la puerta. No, no, por favor, no me… No, no se haga eso. ¿Por qué por la puerta? ¿Por qué no? Y me empiezan a platicar la historia. Entonces ella era la hija del gerente del hotel. Ah, pues con razón. Entonces la hija del gerente del hotel agarró una habitación a dos habitaciones mías. Y se vinieron por la cornisa. Ese es amor. Sí, del bueno. Eso lo provocas tú, amigo. Amor del bueno, ¿no? Y entonces, ni modo, salen por la puerta. Entonces, salgo yo y veo que no hay nadie. Si salen por la puerta. ¿Por qué le haces así? Estabas checando placas. No, no, pues sí. Este, ya a la lejanía, ¿no? Adiós. ¿Estaban guapas? Pues estaban saludables. Estaban sanas. Sanas, sanas. Y entonces, con una llamada telefónica. Oye, le hablo al gerente del hotel. Sí, ¿cómo no? Oye, es que lo quiero invitar a cenar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro, mucho gusto, sí. Y yo, gracias. No, y entonces le tenemos una cena preparada. Ok, ok. Entonces, bajo. Y te presento a mi hija. Le digo, no, ya me conocen muy bien. ¿Cómo estás? Pero no. Historia, ¿eh? Historia. ¿No le dijiste al papá? No, no le dije. Estoy sorprendido de tu lealtad con tus fans. Sí. Oye, pero no nomás tu papá fue torero. ¿Tú fuiste torero? ¿Ibas a ser torero antes que cantante? En mi casa hubo, mi padre fue torero, mi abuelo quiso ser torero y yo que fui el que más toreó, después de mi papá. Pero nunca llegué a ser matador de toros porque me rompían las rodillas con soy novillero. Me aviento cuatro años en situaciones horribles, en hospitales. Y ya la última operación fue con las dos rodillas al mismo tiempo. Fue una rodilla muy densa, muy pesada, una operación, perdón, muy fuerte. Y el doctor ya entró y me dijo, oye, pues ya no puedes seguir toreando. La verdad, lo que estaba dentro de mí era la música. A mí me arrastra el otro mundo, pero cuando me ocurre esto, que estoy seguro que viene del cielo, que le digo, oye, maestro, te dimos, te dimos de allá arriba, te dimos para que cantes, ponte a cantar, entiende. O sea, es muy difícil no darte cuenta que esa es tu vocación. A lo mejor puedes decir, hijo, no sé si quiero ser abogado o arquitecto o ingeniero. No encuentro mi vocación, pero en el arte te roba el alma, estás poseído del arte. Entonces, yo empecé a cantar inmediatamente después de que decidí, ok, ya no vuelvo a torear. Después de cuatro años en hospitales, digo, me tomó un tiempo decidirme, pero al final pues agarré lo que Dios me había dado y que sé que viene de él y que es de él, porque de él viene y que es mío porque él me lo dio. Y que creo que lo que debo de hacer es que la gente salga de un show con una sonrisa en el alma, que se traduzca en el corazón, en la faz, en el aplauso. Que también me pasaba una cosa, yo salía a cantar y yo decía, no, la gente tiene que aplaudir. Y ese es el éxito. Porque si ahorita tú te caes y te levantas todos, te vamos a aplaudir, ¿no? Pero fíjate, te equivocaste. Pero no es artístico, ¿eh? Digo que te equivocaste porque me aplaudieron y todavía no me levantaba. No, pero porque te caíste. No viene de una expresión artística, viene de una expresión de, primero de tristeza y de alegría de que te levantas y no te ocurre nada. Entonces me di cuenta que tú cuando sales a cantar o cuando sales a actuar, lo que tenemos que buscar es el corazón de la gente y el aplauso es diferente. O sea, que el cuerpo obedezca al corazón. Tantas anegos. Otra cosa que vi, a lo mejor esto sí me equivoqué porque lo leí hace mucho. ¿Tú tienes una foto con Michael Jackson? Sí. A ver, a ver, cuenta, esa está muy buena. Yo también soy muy fan de Michael Jackson. Yo iba a cantar en Nueva York y él cantaba en Nueva York. Y la persona que le manejaba a él todas sus, no eran redes sociales en esa época, pero toda la parte social, ¿no? De las revistas, eso, trabajaba conmigo también. Y entonces pues empezó a manejar mis cosas. Y él cantó en Nueva York, un show precioso, el de Billie Jean, ¿te acuerdas? No, pero si era fan de Manuel, sería una cosa como... ¡Detenerla ya! ¡Detenerla ya! ¡Es una ladrona! El milagro no se me rompió, esto está muy apretado. Bueno, entonces fuimos a ese show que fue un show... ¡Eso, man! Fue un show verdaderamente artístico, todo era arte, todo lo que ocurría en el escenario era arte. Y de ahí nos fuimos al hotel con él y pues había una serie de gentes y él se puso a hablar conmigo de México. Y habló de México, lo que tú no te imaginas, con qué cariño y con qué amor, man. Me decían, no, es que México es bellísimo, so beautiful, Puerto Vallarta, I love it, I love it. Y entonces hablamos mucho y ahí nos tomaron la foto. Pero se dan cuenta cuántas historias tiene, Emanuel. Oye, yo quiero que me sigas contando de Michael Jackson, de la vida de tu hijo, de tantas cosas que platicar, de las canciones, de toda la gente que se ha casado, que se ha enamorado con tus canciones. Tengo mucho que preguntarte y tengo un pequeño juego, pero te lo voy a decir más tarde. ¿El público cómo se la está pasando? ¿Quieren que sigamos? ¿Estás listo? Pues entonces continuamos, sigue Emanuel con nosotros. Esto se llama Tonight, no le cambien. Ya nos has platicado muchas cosas, pero ahora quiero que les reveles a tus fans. Algunas intimidades. Pero son preguntas que yo no escribí. Yo siempre me lavo las manos. Les voy a contar todo lo que se pueda decir, lo que no, no. Exacto, si no quieres, no pasa nada. Pero vamos con esto, que son preguntas de las chicas y le hacemos llamar... ¡La revelación es de Emanuel! Fíjate Emanuel, aquí tenemos una pantalla con 12 números donde están las preguntas que quisieran saber las chicas de tus fans. Pero tú, tú vas a escoger el número para que veas que no hay trampa. Ok, el 12. Número 12. Y es... Mi serie favorita es... Ahorita Yellowstone. Con Kevin Costner. Sí, no, tema... O sea, súper serie. No la he visto, fíjate. Ah, la tienes que ver. O la tienes que... Como dijo el de San Luis, la tienes que ver. Pero es que a mí no me gusta la comedia en series. No es comedia. Por eso te digo, no es comedia. No te quedas así que no es comedia. Es dramática. ¿Tu favorita de todos los tiempos que dices esta serie es insuperable? Downton Abbey. Ah, esa es la favorita de mi esposa. Downton Abbey. Esa es de mi esposa, no la he visto. Ah, otra, otra súper serie. Voy a hacer muchos cambios después de esta entrevista con todo lo que estoy aprendiendo de Manuel. ¿Y si te da tiempo con todo el show? ¿Te da tiempo? Sí, sí, te da tiempo. De pronto llegas a tu casa y dices, a ver... Qué a gusto. Sí, a gusto tiempo. Vamos con la siguiente revelación de Emanuel. ¿Qué? ¿Otro número? Pues la seis. Número... Número seis. En las mañanas, ¿no tolero? Algo que no toleres, así que digas esto. Bueno, pero me voy un poco más profundo. No, vete. Algo que no toleres. La violencia. La violencia. Es extraño porque la violencia generalmente pone violento. Me violenta la violencia en que quiero que se calme la violencia y entonces genera una violencia que la verdad no calmó a nadie. ¿Nunca te agarraste a tracasos? Sí, la verdad no me gustaba, no me gustaba pelearme, no me gustaba la violencia desde niño. Yo, a diferencia tuya, a mí sí me gustan los golpes, pero me cuesta mucho trabajo reaccionar. No me enojo. O sea, yo puedo estarme peleando con alguien y riéndome. Ah, ¿cómo crees? Sí, estoy muy loco. Pero luego se asustan. No, no. Así de pégame, pégame y así que me pegan y yo. Pero bueno, son tus revelaciones, no las mías. Vamos con la siguiente revelación. ¿Qué número? El tres. Número tres. Emanuel, me gustaría hacer una canción con... Los Beatles. Ya no está uno de ellos, pero me hubiera encantado cantar con ellos. ¿Son tus máximos ídolos? Sí, de chavito eran, la verdad, eran mi hit. Y hoy me doy cuenta que muchos chavos con 15 años están escuchando a los Beatles. Estaban a adelantar. Bueno, increíbles estos, sí, dejaron un legado maravilloso. Y sí me hubiera gustado hacer algo con ellos. Pero ya acá más terrenal, así como más para el pueblo acá de México. Con Mijares, por ejemplo. Pero ¿cuántos vuestros has hecho con Mijares? ¿Cuántas canciones has grabado con él? No, nada más una. Nada más una. Una que hicimos, pero por problemas de las disqueras, no hemos podido hacer un disco de toda esta gira maravillosa. Qué curioso, ¿no? ¿Cuántos conciertos llevan juntos? Muchos. En el Auditorio Nacional acabamos de cantar el número 60. ¿Nomás en el Auditorio Nacional? Sí. Y por todas las giras que hemos hecho, pues quién sabe cuántos llevamos. Yo no llevo las cuentas, pero pues deben estar por los 200, 300, no sé, son muchos. Es genial, ¿no? Mijares es un gran compañero y un gran amigo. Y como compañero de trabajo es maravilloso. Y somos muy cuates, ¿no? Nos queremos mucho. Y bastante cotorron. Ustedes cuando andan de gira ya son tan amigos que ya se llevan así como… No, de pronto cotorreamos muchas cosas en el escenario. Y de pronto nos pegamos de pelotazos en el escenario. Pero nos reímos nosotros dos de esos mismos pelotazos, ¿me entiendes? O sea, llevo y… Imagínate que te pise Mijares, ¿no? Ahí se lo dices, ahí se lo dices. Y me pisó. Y me pisó. Y entonces yo, con mis zapatitos esos, ¿no? Con los que bailas el rey. Y me le quedé bien. Y me acabas de pisar y se moría de risa. Y no podía cantar el… Venía a su parte y no podía cantar. Entonces yo quería cantar súper, tampoco podía cantar. De la risa. Entre el dolor y la risa. Pero entonces te pisó cuando hacías un pasito de Mijares, ¿no? Que estás así. Sí, ahí. Páquetelas. Te pisó. Entonces imagínate, un día limpian el escenario, antes salía a cantar y se mete un cuate con los pies sucios al escenario y deja por una parte, el lado derecho de aquí, esta parte de aquí exactamente, deja todas las pisadas. Entonces yo salgo a cantar y veo que… yo estoy cantando, pero ahí veo que unos cuates están limpiando acá, en pleno show. Pero traían una especie de aceite para que brillara y se van a… Como el que se pone Pepe Zavala en la cara. Sí, exactamente. Y no sabía que te ponías eso, pero mira. Sí, es que a veces sientes que el sajo no brilla suficiente y tú ya se embarazas. Pero sí brillas, brillas como un star. Entonces yo salgo para aquí y… ¿Te resbalaste? Me resbalo con el aceite. Y Mijares, tenemos los dos unas pantallas dentro de los camineos nuestros, que el camineo está aquí atrás, no te creas que está hasta allá, son camineos de cambio rápido. Y me ve, que me caigo, y sale disparado este cuate, con una bata puesta. ¡No! A levantar y todo lo agarran. ¿De dónde vas? Es que se cayó mi amigo, grita. Pero tú quedaste en el suelo y seguiste cantando. No, me levanté, yo soy muy ágil. Tardé como media canción en levantar. Última revelación, otra revelación de… Ok, la uno. El señor Mijares va por el número uno y dice… Lo más extraño que me ha sucedido en un show y que no sea que Mijares te iba a rescatar en bata. Yo creo que de las cosas más cotorras o más extrañas que nos ha pasado en el show es que se subió un cuate al escenario y quería cantar conmigo, ¿no? Entonces yo lo agarro. Este es el escenario. Si quiere yo soy el… ¿Estaba borracho él? Sí, total. ¿Mijares era un palenque? No, 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 Mijares era Manuel. Ah, pero el borracho no sabía, le confundió. ¡José, José! Yo lo agarro y le digo, mira, le digo así, con volumen, con volumen. Emanuel, déjame cantar, Emanuel. Sí, pero mira… Es bien delgado, Emanuel. Ahorita que te bajes, te vas a bajar por aquí. Ahora, yo soy el borracho, tú eres Emanuel. Tú eres Mijares. Maestro, suéltame la chica de humo. ¡Tres, dos y tres! ¡Ahora! Estoy en el Auditorio Nacional. ¿Cómo te llamas? Ya se me volvió el fondo. No, pero ¿qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? No, entonces le digo a este cuate, vente conmigo allá a la escalera. Te vas a bajar por aquí porque por allá te vas a dar un golpe. Y me dice este cuate en el micrófono, no, hombre, si yo me voy a quedar contigo todo el show. A ver, bájalo. Entonces ya salió toda la gente. Salió la gente a bajarlo. ¡Qué mala onda, ¿no? Revelaciones inéditas de Emanuel. ¿Qué mandos de para con él? No sabemos, pero seguro va a cantarnos y nos va a seguir enamorando. Un aplauso para Emanuel. Seguimos aquí en Two Night. Vamos, una pausita. Aquí viene el patrón, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre. Vamos a jugar con un tenis. ¡Ságanlo! No me dijiste donde salió este. ¡Sí, señor! Oigan, ahora quiero presentarles a una persona muy especial. Estamos contentos de que haya aceptado nuestra invitación, ¿verdad? Aunque debo decir que siendo el gobernador de Jalisco, más bien nosotros somos sus invitados, ¿no? Pero bueno, señoras, señores, es ingeniero civil de profesión, ¡fanático de la chiva! Vamos a ver si todavía juega full. Lo vamos a poner a prueba. Pero está con nosotros aquí, ¡Enrique Alfaro! ¡Aplausos! 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 Oye, gracias, Enrique, gracias por venir. Gracias, Omar. Señor gobernador, yo sé que usted pidió que tuviéramos aquí la Orquesta Sinfónica de Londres, de Albert Hall, pero pues... ¡Nomás nos alcanzó para Pepe Zabala! Oye, no te creas, muchas gracias por estar aquí. ¿Tú sí eres de aquí, de Jalisco? De Guadalajara, nací en el Hospital Guadalajara, en el municipio de Guadalajara. Este, Tapatío 100%. ¡Tapatío 100%, eso me encanta! Y ya teníamos el gusto de conocer, nos conocimos en el Festival de Cine, a ver si te acuerdas. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Gran festival y un evento muy importante y la verdad es que yo, muy fan tuyo y un honor recibirte acá y estar en esta entrevista. ¡Ay, muchas gracias! Porque, de hecho, somos casi de la misma edad. Yo 4'8". Yo al revés, yo tengo 38. No, somos de la misma edad. Muchachas, por favor, tienes tus fans. A veces el ser gobernador, yo me puedo pensar, debe ser algo bien difícil. Yo respeto mucho lo que haces, es algo que yo nunca haría. Como que es muy padre, de repente, tener esa libertad donde puedes equivocarte, como todos nos equivocamos, pero de repente ser gobernador, tienes que cuidar todos tus movimientos. ¿Cómo lo manejas? A ver, la verdad es que mantener el cariño y el respeto de la gente no es un tema sencillo, porque vivimos tiempos en los que la sociedad se ha polarizado. Particularmente, los dos años de la pandemia fueron tiempos de decisiones difíciles. Cada decisión que tomaba, dividía. Había quien estaba de acuerdo, había quien estaba en contra. Creo que al final, lo importante es que puedas mantenerte en la calle, puedas salir a la calle y seguir viendo a la gente de frente. Hay quien te quiere, hay quien no te quiere, pero es parte del trabajo. Yo creo que es una enorme responsabilidad gobernar en estos tiempos y me siento bien tranquilo de cómo lo vamos haciendo. Oye, ¿y eras desmadrozón tú de chavo? Muy, muy. Sí, es que mucha gente no entiende. No, es muy correcto. Se imagina, o al menos yo, mi prejuicio tonto. Es gobernador, entonces en secundaria llegaba, hola maestra, bienvenida. Y la verdad es que no, me imagino que también, o sea, yo me acuerdo de chavo, yo eché a perder el coche de mi tía a los 14 años, me robé un camión y choqué, choqué, hice garras un coche, era muy desmadroso. Tú, nunca fui, por ejemplo, nunca me metí en temas de drogas, o sea, como siempre con un límite, era otra generación, distinta a la que vemos hoy, a la que les tocó vivir a mis, o los tiempos que les toca vivir hoy a mis hijas, son distintos y ya sueno como abuelito, ya me doy. Sí. Yo fui siempre futbolero, jugué bien, yo creo que jugaba bastante bien, nunca, no llegué a profesional, pero sí jugué, este, toda mi juventud, y bueno, pues este, no con éxito, no tenía mucho éxito con las mujeres, pero era, pero cuando me lo hacía la lucha y a todas iban. Y llevaste serenata. Sí, de todo. Oye, es que yo tengo muchas, muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué obra de las que han realizado aquí en el Estado es la que te da más orgullo? Bueno, ahorita ya es una de las obras más importantes, el sistema de transporte del periférico, que se llama Mi Macro Periférico, es la obra de transporte que más pasajeros mueve ya hoy de Latinoamérica en un sistema BRT, en lo que se conoce como carril confinado, como el macrobús de la Ciudad de México. Es una obra muy importante, estamos haciendo muchísimas obras en el Estado y particularmente la pandemia nos obligó a reconstruir toda nuestra infraestructura de salud, estamos construyendo el tercer hospital civil de nuestra ciudad en el oriente de Guadalajara, que es la zona que más necesidades tiene, estamos desarrollando proyectos de reconstrucción de nuestra infraestructura educativa, las escuelas estaban cayendo a pedazos y entonces de la mano del sector privado estamos reconstruyendo todas las escuelas de la ciudad, estamos haciendo una apuesta de reconstrucción de nuestra infraestructura que va desde arreglar todas las carreteras de Jalisco hasta construir un nuevo modelo de transporte a la altura de la segunda ciudad más grande de México. Entonces ahí la llevamos, faltan tres años que van a ser muy intensos y yo creo que vamos a hacer todavía cosas muy importantes. Oye, te quisiera preguntar por último, ¿qué papel juega tu familia en tu vida? Todo, la verdad es que la manera como mis hijas vean lo que hace su papá es para mí el mejor termómetro para saber que vamos bien o vamos mal. La verdad es que... cuando vas mal te lo han dicho. claro. Te dice papá, en la escuela dijo Juanita que hay un bache en esa calle. Claro. Qué oso. La verdad, los hijos nos regañan. Desde la queja de buzón ciudadano de un bache hasta la manera como se van percibiendo cosas, son las que me evalúan permanentemente y me ayudan a ser mejor. ¿Y tus hijas saben que eres muy bueno para el fútbol? Claro. Es que me echan carrillas porque ahí donde me ves soy bastante rápido, corro bien y siempre me echan carrillas y me juegan carreras todavía a ver si todavía las puedo y ahí la llevo. Ok, pues mira, yo no soy muy bueno para el fútbol, pero yo tengo curiosidad que también juegas y por eso, mira, así rápidamente como magia ya tengo una canchita de fútbol tenis. Le damos un aplauso a Enrique para que se venga a comprobar que no se le ha olvidado lo que aprendió cuando estaba en las chivas. Tú estás en este lado, yo estoy en este. También le damos un aplauso a mi amigo, escritor, comediante, empresario, Golso Sass Show. Un placer, señor Velo, ganar este juego. Vamos a ver. ¿Ah, sí? No, 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 es lo que sea, o sea, sí, Enrique, si te gano, I'm sorry for you. Aguanto, aguanto, aguanto. Y nomás, dinos, ¿de qué se trata? Pues es un partido, Omar, señor gobernador de fútbol tenis. O sea, como si fuera tenis pero con el pie. Exactamente. Ah, ya, ok. Es como el tenis, pasarla por arriba pero metiendo el pie. A un bote. Un bote y máximo tres toques, ¿te parece? Obviamente no hay... Ah, ¿qué me has jugado tú? Bueno, nos damos la mano. Un bote, máximo tres toques, puede usar cabeza, cabeza, rodilla, ¿qué es lo que no se puede usar? Nomás la mano, ¿no? Nomás la mano. O sea, hasta cadera. Hay una regla básica, muchachos, señores. Cadera. Hay una regla básica, solamente puede dar un bote y a dos, ya pierden el punto, pierden la a... Ah, claro, un bote, sí, sí, sí. La jugada, ok, muy bien. ¡Pero del público! La pelota sale en la cancha del Gober, la recibe, la suelta, un rebote, la recibe Omar, de pecho, el Gober la regresa. ¡Es punto para Omar! La pelota está afuera. Saque de meta. Me sorprendí que sí le dije. Saque de Omar, la recibe en su cancha el Gober, la tiene, la domina, la juega, el rebote es para Omar, no se deja vencer. Saque de charro. Y en este momento está perdiendo Omar porque le dio más de tres golpes en su cancha, así que en este momento el juego se empata, señoras y señores, qué emoción. La gente ruge en la tribuna. el Gober saca, recibe Omar. ¡No! Toma, ahí fuera, punto para el Gober. ¡No se lo! Saque del Gober, la recibe Omar. La agarró, la agarró, sigue la bola jugando porque el Gober está contento, está feliz y eso nos ayuda mucho. ¡A tu na! Empate, ¿no? Entonces vamos dos-dos. Punto gana. Punto gana. Y vamos al momento que el punto gana, señoras y señores, atención. Saque de raya en la red, recibe el Gober, recibe Omar, la suelta de cabeza y nuevamente la tiene el gobernador y aquí... ¡Ganado! Y en este momento el ganador absoluto es el Gober. Casi, casi. ¡Bien jugado! Enrique Alfaro, muchísimas gracias por prestarnos Guadalajara y a toda la gente que nos recibe. Señores, sigue la fiesta. Aquí estamos de fiesta, ya lo saben. Emanuel está en la casa y ahí venimos. ¡Tú, nada! No jugué tan mal, ¿no? No jugué tan mal. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores Emanuel con nosotros! Oigan, le hemos pasado genial. Agradecemos al Gobernador Enrique Alfaro, a este público maravilloso de Jalisco que está esa noche y obviamente queremos que nos cante nuestro rey, el rey azul. ¿Están listos? ¡El aplauso y el grito chiflido para Emanuel! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Emanuel. ¡Emanuel! ¡Buenas noches! ¡Dios los bendiga!